Esa Petillo desde Tribunales. Buenas tardes, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo liberan porque el juez Claudio Bonadio acepta que Fabián Gutiérrez sea considerado el nuevo arrepentido del caso de los padrarnos. En principio no convencía mucho los dichos de Gutiérrez, pero ahora el juez Bonadio ha accedido y ha homologado el acuerdo con el cual va a quedar libre, seguramente, y, bueno, es uno de los nuevos arrepentidos del caso de los padrarnos el exsecretario del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, que ha conseguido que el juez lo homologue el acuerdo que firmó el viernes pasado con el fiscal Carlos G. Torneli. Exactamente. Recordemos que fue José López, ¿no es cierto?, quien lo involucra en la causa. Él principalmente, además del piloto del avión también de los Kirchner, que también dio cuenta sobre el traslado de bolsos de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz, pero principalmente José López cuando dice haber recibido un llamado telefónico para cambiar el destino, el lugar de un dinero que termina siendo, según José López, aquel que arroja al convento en General Rodríguez. Exacto. Es la declaración de López, por lo cual se ordenó la detención de Fabián Gutiérrez, entre otras personas. Es López justamente quien lo apunta como el que hizo arrojar, o que terminó arrojando los bolsos en el convento de General Rodríguez, por lo cual, bueno, está siendo juzgado, ¿no?, José López también. Bueno, ahora Fabián Gutiérrez, el viernes pasado, admitió, contó cómo fue el circuito de entrega de dinero, finalmente, bueno, esto terminó convenciendo al fiscal, se firmó el acuerdo el viernes, y recién hace minutos conocimos la noticia de que el juez Bonadio homologó este acuerdo, por lo cual, bueno, era el paso formal que restaba para que Gutiérrez sea considerado arrepentido o imputado colaborador en la causa. Ahora falta, bueno, que se le resuelva la situación procesal, pero, bueno, lo que sabemos es que queda liberado, queda acarcelado y en carácter de arrepentido. El juez va a tener, bueno, un tiempo para resolver la situación procesal, es decir, dictarle seguramente el procesamiento porque es arrepentido y ha admitido la comisión de delitos, pero, bueno, eso será el paso siguiente. Por lo pronto, lo que viene ahora es considerarlo arrepentido y la escarcelación. Desde ya, muchísimas gracias, Vanessa Petrillo. Bueno, y quiero...